Ojalá alguna vez me creyeseis a mí en vez de a los demás, tío, por favor, confiad en que soy buena. Quieres que britar más, tío. Tengo hueco a la luz, tío. Te creemos. Me habéis matado vosotros, tío. ¡Otra vez, tripulante! ¡Pero tío! Por favor. No se me ha desconectado el micro, ¿no? ¿Se me ha desconectado el micro? Hola, 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 hola. No se me ha desconectado el micro. ¡Qué canteo, tío! Descargamos archivos. 20 puntos tenemos. Willy. ¡Ay, Willy! Hombre, no, a Willy no. Willy, tío. No, tío, está feo. Willy. Se va, se va a ir, hijos de… Se va a ir, se va a ir. Bueno, te digo, le he sacado impostor 23 veces. También es verdad, Willy tiene gameplays pa' irse a Abu Dhabi. También es cierto. Estaba debajo de Armería. ¿Por qué habla Wizak si ha reportado el varo? Porque Álvaro es de la mía. Ah, que habéis sido los dos. Vale, puede haberse venido otra vez. Sí, yo estaba haciendo… Puedes ser Armería y Wizak también, eh. No, no, estaba Ermi con nosotros también. Sí, estaba yo, yo corroboro. Repórtalo cada vez de Álvaro Wizak. Barbe, dos puntos. Puedes ver si hay, Ibai. Casi lo tienen bíblico en la armería. He visto la armería con Álvaro. Chicos, si tienes éxito, la sociedad te juzga. Es así. Tío, es que no es eso. No es eso. Te he visto a la derecha con Álvaro. En la armería. Puedes haber bajado primero antes que él y haberlo matado. Claro, y también mi abuela. Si es Káster, puede ser Káster, pero es mi abuela. Entonces no es Káster porque no Kastea. ¿Qué? Eso es muy típico, eh, de los impostores. Ibai, tío, es que te pones muy nervioso, tío, cuando te toca… Pero qué nervioso, si llevo cuatro de la grita. Deja de decir por gritar ni por ya. A mí que verdad… Cuando esto es, se muere. Está haciendo más fuerte. No, yo a Ibai no le voto. No tenemos ni idea. Esa es la verdad. ¿Qué habéis visto ahí vosotros? Álvaro y Wizak, ¿no habéis visto a gente por esa zona? Todos Ibai, todos Ibai y ya está. No. Que no, que no, que no, que no. Vale, vale, vale. Pero Álvaro y Wizak, ¿tac info? Me vota a Barbe. Encima que le invito a la partida a Barbe. O sea, es increíble. Me tiene rabia y le he invitado yo a mi casa. Pues nada, robame la… Pero no sabemos nada de esa zona, tío. No, es que había mucha gente ahí, tío. Era muy complicado ver a alguien, eh. Era muy complicado. No me voy a escanear porque cada vez que me escaneo en este mapa, tío, me funan. Entonces paso de escanearme. No me quiero escanear. Uno, dos, tres, ahora viene cuatro, cinco, aquel seis, sí. Ahora el siete. Y luego el ocho, el nueve y el diez. ¡Fueldo! Aprende matemáticas. Matemáticas. ¿Qué ha pasado? Bueno. Muy buenas, señores. A ver, antes cuando he reportado el cuerpo de Willy, el que iba adelante era Wizak. Y no he visto nada más. Vale, ahora Wizak, porque le he seguido desde el comienzo de la partida, se ha vuelto a poner en una misión que no te toca dos veces. Que es la que está justo arriba de asteroides, justo arribita del todo. ¡Terrible! ¡Ya da un pillado! ¡Terrible! ¡Ya da un pillado! Yo creo que iba a ser doble kill lo que queréis hacer antes en el casillo. Álvaro, Álvaro, te estás equivocando. Hice Meteoritos la primera vez a la Omiya, estabas tú, ¿de acuerdo? No, pero antes de Meteoritos hiciste la de arriba. No, no, antes de Meteoritos me estaba haciendo Meteoritos y te veía que el cristal es verde transparente. Y ahora estaba viendo la de las naves y ahora me acabo de ir. Y ahora me acabo de ir. Y la cabina me crucé con Jackie y además iba sin look. Y Jackie me vio. Uy. Eh… Por si acaso, si ya os habéis subido al carro así de fácil también. Por si acaso, ves la partida muteada. Pero escúchame, es reportar por reportar, porque no has visto nada. Te he visto hacer una cosa ultra sospechosa, que es fingir la misma visión dos veces. Uno. Álvaro, 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 Álvaro y Álvaro. A ver, una cosa. Álvaro no puede ser impostor porque ha utilizado antes de coartada a una persona que ahora está acusando directamente. Álvaro no puede ser tan imbécil siendo abogado y teniendo seis hijos. El que ha utilizado antes de coartada ahora le está acusando. ¿Algo ha visto raro? Álvaro le quiso jugar bastante bien las partidas, o sea, ha hecho bastante bien de detective. No sé, yo me voy a fiar de él, pero… Yo le creo. Álvaro siempre me reporta, él me va a seguir… Yo voy a skipperar, yo voy a skipperar. Escuchadme, solo va una kill. Si nos equivocamos, vale. Acances las misiones, eh, a mí… Si no es Wizak, en caso de que veamos que hay muchas kills, Ernie y Malkaide se han sumado al cargo de matar a Wizak. ¡Eh, eh, que lo he invatao! De verdad. Ernie lo he callado, Álvaro ha sospechado un poco y han hecho ¡pum! Yo es que me fío mucho de Álvaro. Tú también la has votado, Reven. ¿Me confiamos de ti también o no? Se queda la pregunta en el aire. Voy a escanearme. Bueno, no me voy a escanear. Tengo ahí la tarea para decirle… ¡Chavales! Me puedo escanear. Seguirme, no me echéis. No me echéis que me escaneo en vuestra cara. Pero claro, si me escaneo y no me ve nadie, no me sirve de nada. Y soy un caramelito para que me quede impostor por la cloaca y me clave el cuchillo en la nuca. Entonces, tampoco es cuestión de ponernos ahí… ¡Venga! ¡Me ofrezco! ¡Mátame! No, 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 no. ¡Eso tampoco! Llegamos tarde. Lo ha hecho Ibai y lo ha hecho aquí la peña. ¡La peña del peño! ¡Me voy para abajo! ¡Me voy! ¡Comigasco! ¡Soy capataz de obra! Ahora me meto en la felicidad. Como salga alguien en cloaca, estamos muertinis. Ahí está. Viene Álvaro y viene Reven. Vamos a revisar a ver si ha habido aquí asesinato. No ha habido asesinato. Perfecto, perfecto. Nos vamos, vamos a poner el oxígeno, las bombonas de oxígeno Cortáis ya el oxígeno o no, en cámaras no hay nadie Está Ibai, perfecto, 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 lo ha reparado Ibai, eh, perfecto, perfecto, le creemos Buen tripulante, eh, buen tripulante Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Eh, Ernie, acabas de ver lo mismo que yo, ¿no? Sí, 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 vale, 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 estaba flipando, estaba flipando O sea, acabo de flipar De verdad, ahora va a parecer que Ernie y yo vamos juntos, pero... Te has canteado, eh, Reven Ernie le acaba de cortar la cabeza y ha reportado al momento, Ibai también estaba ahí Los dos, hemos sido los dos Ernie le ha cortado la cabeza a Barber, ahí donde el oxígeno Y ha reportado, cuando me ha visto llegar Y está ahí también, yo creo que Ernie ha matado porque Ibai es el otro malo Sí Y ha querido hacer ver que... No, 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 no Escucho buena cosa, Reven Escucho buena cosa, Reven Yo te juro por mi puta madre que soy tripulante Yo acabo de una prueba y me ha dado la sensación de que ha sido tú Pero, hombre, que se ha sido él O sea, ¿me estás diciendo que has visto lo mismo que yo? O sea, tú me has visto a mí matar No, 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 no Yo sí te he visto, Reven Yo lo que he visto es... Yo sí Por favor, no me comáis la puta cabeza No me comáis la puta cabeza, por favor Me estáis liando Ibai, Ibai, lo has visto como lo he visto yo Por favor He matado uno, lo he matado el otro No me toquéis los cojones, tío, de verdad Yo solo voy a decir una cosa, ¿vale? Para los que sois los demás tripulantes antes de que votéis Si yo soy el asesino, no me daría más tiempo Antes a matar y reportar y acusar a Ernie Ernie ha matado y ha reportado Cuando me ha visto llegar Te has puesto nervioso, Ernie, te has puesto nervioso Porque le han matado delante de Ibai y delante mía Es normal que te pongan nervioso Pero Ibai también hubiera hecho doble kill A ver, a ver, a ver Una cosa, llamo a los tripulantes Si soy yo uno, es doble de gratis Es uno o el otro Es Reven, 100% Pero votemos a uno de los dos Pero que estoy dejando vivo un asesino Yo le he votado No os acerquéis a Reven No os acerquéis a él Es Reven, tío Es Reven, pero, o sea, exagerado O sea, Ibai, ¿cómo no lo has visto? Ibai Está mío, tío Está mío, tío Tiene hipermetropía Tiene los ojitos saltones Hipermetropía ¿Cómo es posible que no hayas visto a un tío que ha matado ahí? O sea, ha matado aquí ¿A qué ha matado? Me cago en la leche A ver, a ver No me puedo creer Vale, vale Ya ha quedado claro, ¿no? El chino dice adiós El chino dice adiós El chino dice adiós Sí, sí Prepárate el discurso Guión Guión, actuación, élite A mí me vas a chupar los cojones Y te digo más El otro es Ernie Reven, estabas conmigo en electricidad Escúchame, escúchame Estoy dudando mucho de Reven y de Ibai Pero bastante A ver, a ver Escúchame una cosa, por favor Para los que sois tripulantes Cuando he visto la batalla entre Ernie y Reven Que uno de los dos es seguro Yo me podía haber hecho la doble Y yo lo que he visto Es un cadáver que no sé quién lo ha matado Pero uno de los dos es seguro Ahora acaba de matar Jackie en electricidad Lo que confirma que el otro tiene que ser Ernie ¿Por qué? ¿Pero qué dices? Bueno, 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 bueno Yo he salido de electricidad A ver, a ver, a ver Déjame hablar Déjame que te recorto yo el cadáver Sí, sí Vamos a ver He salido de electricidad Estaba Reven conmigo Digo, me mata el puto Reven Vuelvo y va Y le ha corto el cuello a alguien No sé a quién 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 Déjame hablar Déjame hablar Eres el mejor Eres el mejor Me pones el simulado Me pones el simulado Lo que estás haciendo Vale, Jackie, una cosa ¿Cómo justificas ¿Cómo justificas Que no haya matado A Ernie o a Reven En la zona de las hojas? Ah, no me ha dado tiempo ¿Por qué no me ha dado tiempo? Explícalo ¿Por qué no me ha dado tiempo? Ernie Ernie ha acusado a Reven Reven ha dicho Claramente que Ernie Ha matado delante Ibai ha dicho Que votemos a Reven o a Ernie Claro ¿Eso es Ernie, tú? ¡Que no soy yo! Os están haciendo El lío de Montepío El lío de Montepío ¡Hombre! ¡Ha matado Jackie Reven! ¡Eres tonto! Pero bueno, ¿para qué está pasando? Vamos a dejar vivos otra vez Mira, mira quiénes más votados Mira quiénes más votados Mira quiénes más votados Venga, Reven No creo que sea Reven, la verdad No, no, es Reven Es Reven Me he visto bajar junto con Álvaro Tío, Ibai y Álvaro Bueno, bueno, bueno Lo hemos catado Ibai era ¿O no era? ¿Y si era Jackie? Ahora ya estoy dudando Estoy dudando No quiero cruzarme Ni con Jackie Ni con Reven, tío Es que casi que prefiero tener Oscuro ¡No! ¡No! Casi que prefiero tener oscuridad Te lo prometo Prefiero ir a oscuras Que meterme ahí Es que meterse ahí Es morir No sé por qué no me ha matado Reven La verdad Puede tener cooldown Y eso es porque ha matado a alguien ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? Hay que encontrar el cadáver O a lo mejor no ha matado a nadie ¿Hay alguien en cámaras? No me lo puedo creer ¡No! ¡Mi loco me acerco! Ahora ya estoy pensando Que puede haber sido Ibai ¿Os imagináis que ha sido Ibai? ¿Y no ha sido Reven? ¿Y pensamos que ha sido Reven? ¿Os lo imagináis? No me lo puedo creer ¿Podemos votar a Ernie Y ganar la partida, por favor? Votar a Reven Lo que pasa es que ahora me extraña Que Reven no me haya matado Lo que no me has matado tú Porque tienes cooldown No, no, no tengo cooldown ¿Quién ha muerto? Al caire Al caire ¿Ves? Yo no tenía ni idea De quién ha muerto Ahí tenéis la parte A ver, a ver A ver A ver A ver Si Reven es el asesino A mí no me va a matar Por cojones Porque yo confío en él Yo confiaba en él Por cosas Y Ernie Tampoco me mataría Entonces, obviamente Pues son Ernie o Reven Jesús Pero no podemos Tenemos que equipear Jesús Tenemos que equipear Y terminar No, no, o sea Yo Ibai sé que Deja de que no le ha tocado ninguna Y la han tocado dos veces A mí no me ha tocado ninguna Literal Mira, os voy a decir por qué Si matamos a Ernie Ganamos Pero es mejor que equipeemos Que es lo seguro Y ya está Jesús, Jesús Tú eres porque Ernie Y Reven Que bien traído, tío Y yo he echado a Ibai, eh Vamos a equipear Si teníamos las tareas A mí, Dios, tío La única razón Por la que Ernie no me ha matado Es porque tenía cooldown De haber matado ¿Y Ernie, tú en qué parte estabas? Es que creo que es Ernie Porque le he visto No, yo estaba corriendo de Reven Constantemente ¿Sabes qué pasa? Ernie, te has quedado Ernie, te has quedado cerrado Que no sé yo Que es Reven Y el cadáver Al lado de la electricidad Bueno, sí hemos ganado Hemos ganado Pero que sepáis que Ernie Lo está haciendo muy bien, eh Venga, vamos Lo está haciendo muy bien Tengo que escanearme No he usado la baza del escaneo, eh No he usado la baza del escaneo La podía haber usado No la he usado Esto va a subir Va a subir un montón la barra Va a subir un montón la barra Va a subir un montón la barra Reven ¿Reven estaba ahí con alguien? Buena, Reven Buena ¡Mierda, tío! Estabas aquí ¡Mierda, Reven! ¿Qué pasa, tío? Me he jugado, Reven Me he jugado, Reven Casi, casi, casi ¡Asegí, casi, casi! ¡Asegí, casi! ¡Pero! ¡Buena aquí! ¡Asegí, no está bien! ¡No está bien, 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 no está bien! Reven, eran los impostores y se han acusado a muerte ¡Pero esto qué mierda que es, tío! ¡Casi nos sale! ¡Casi nos sale! Casi nos sale, eh Sí, ha sido buena Ha sido muy buena La peor sincronización Doble kill que he visto en mi vida La verdad ¡Ja, ja, ja, ja! La vez que yo he... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero a un voto! ¡A un voto de Jackie le ganaremos! ¡Está muerto! Reven Reven ¿Por qué no has dicho que era la otra persona y ya está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!